Al salir nos comemos una burger barbacoa de un euro, pásalo. Al salir nos comemos una burger y unos palitos de mozzarella de un euro. A la salida nos comemos una burger, unos palitos y un helado de un euro, pásalo. Dice Ruiz que te invita todo lo que quieras de Eurokin y que le gustas. Prueba las novedades de Eurokin, disfruta de todo el sabor de nuestra barbecue burger y palitos de mozzarella, además de una gran variedad por solo un euro. Pásalo, Burgerkin, el sabor es el king.